Que vergüenza, ¿no? Que vergüenza, ¿no? Vale Como muchos sabréis en Clash Royale casi que lo único que actualizan son las pantallas de carga Y hoy efectivamente voy a estar jugando el mazo de la pantalla de carga Pero antes tengo que mostrarte una cosa que te va a dejar perplejo Es que está esta página que es oficial de Clash Royale, por si la queréis buscar, se llama Fankit Supercell con K Donde nos aparecen todas las pantallas de carga de todas las temporadas Que en este vídeo pues la voy a utilizar para ver más detalladamente cuáles son todas las cartas que aparecen en la nueva pantalla de carga Pero pues hay pantallas de carga que me han dado curiosidad Y no sé por qué, aquí han metido un wallpaper de los esqueletitos Y bueno, alguien en el chat ha dado la idea de que esto para poner de fondo de pantalla de tu móvil no está mal Así que, dicho esto, empecemos con el mazo de la pantalla de carga de esta temporada Vale, ahora es cuando me toca a mí reconocer cuáles son las cartas que hay aquí, ¿eh, chicos? Porque no es tan fácil A ver, de primeras está claro que la reina arquera entra Porque aunque no esté de forma implícita, ¿no? O sea, no aparece de forma directa Pero aquí se supone que al lado del rey tiene que haber una reina Por pura lógica, ¿vale? Tenemos aquí un mago Que tiene la boca de forma un poco extraña Pero bueno, es un mago El mago a todos nos gusta Perfecto Tenemos duendes Los voy a meter que sean de puñal ¿Vale? Porque es que hay tantas variantes de duendes Que en verdad pues podría meter solo duendes Acá hay una arquera volando Bien sensual ella Perfecto Un barbarito Este es un golem Está así como... Como caracterizado Como si fuera una... Una ficha de ajedrez Pero bueno, es un golem Se ve bastante claramente Decir que el caballo es el príncipe Es muy rebuscado, chat ¿Qué os parece? Y de fichas de ajedrez Los peones no me sirven de nada Bueno, aquí estaría la reina Por cierto, que antes no la veía No sé por qué Pero aquí está la reina El alfil Bueno, puedo meter al príncipe, ¿no? Porque hay un caballo Puedo meter al príncipe Porque hay un caballo No sé En este caso como la ficha es blanca Voy a meter al príncipe Que es más clarito Porque el oscuro sería la ficha negra, ¿no? Bien, me convence, desde luego ¿El bárbaro está sobre un tronco? No No, no, no Esto es una parte de la columna, ¿eh? En el bárbaro ¿Qué va? En el bárbaro está... Aquí está la columna, chicos Pero no es un tronco, ¿eh? Los pilares son troncos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Los pilares no son troncos, chicos Y el don de este está sufrando una ficha, ¿eh? Que sé que parece un tronco Pero es una ficha Uy, qué difícil Me falta una carta No puedo meter al cerdo A ver, el cerdo, chicos ¿Qué hacemos que sea? Porque está El montapuercos Los cerdos reales O la bruja madre Que invoca cerditos Que son especiales ¿Vosotros qué diríais Que es el puerco este? Sí, cerdos reales, ¿no? Ah, vale, sí El último mazo Que nos quedaba por añadir al mazo Son los cerditos reales Y así quedaría el mazo De la pantalla de carga Realmente Malo Tío, de verdad, ¿eh? 4.8 de golem Con cerditos Lo voy a probar En el modo competitivo Pero tened en cuenta Que estoy ya bastante alto De liga Y pensad que este es el Tercer día de temporada Entonces estar aquí Sé que no estoy aún En campeones definitivos Pero esto es alto, ¿vale? Para lo que va de temporada O sea, sale gente muy buena Entonces Si veo que se me lía mucho Puedo probarlo En gran desafío Que eso es una grandísima noticia De que los grandes desafíos Por algún motivo Ahora se pueden jugar Cartas evolucionadas Así que, pues Estaría bien igualmente, ¿no? A ver Alexiño Tengo un mazo un poquito Bueno, vamos a decirlo Trambólico, ¿no? Buena suerte Buena suerte Así que, oye Eso es lo que os estaba comentando Lo que os estaba comentando Al comienzo del directo Que en Benijugoso Ya mismo estamos a puntito De llegar a los 800.000 subs Que es el mes En años Que más suscriptores Ha conseguido el canal Estoy de verdad Súper, súper agradecido Y que seguramente El especial 800.000 Vaya a ser un videoblog Quizá lo grabe mañana mismo, ¿eh? Quizá os grabe Mi día de mañana Porque la verdad es que Mi día de mañana Es bastante Bastante lo que suelo hacer yo En un día, ¿eh? Que es Mi día de piernita Del gimnasio Justamente Supongo que iremos A hacer la compra Comeré No sé Echaré la siesta Grabaré Esas cosas que hago yo Todos los días A ver, tampoco esperéis Que haga paracaidismo, ¿no? Ni nada especial O sea, os quiero enseñar De verdad Un día normal en mi vida Entonces, pues bueno Me parece guay la idea Me gusta Porque al canal secundario Nunca os he subido nada Tipo vlog Ni nada así Al canal principal Así que es cierto Que ya os he subido Algún house tour y tal Así que bueno Ya sí que está un poco rota Esa barrera de De solo, solo, solo Gameplay Ya sé que igual Tengo un vídeo, ¿eh? No estando en mi setup Pero bueno Ni más Vale Eh, muy bien, muy bien Hemos empezado Hemos empezado tumbando torre Y creo que estoy jugando Contra un mazo de golem A ver, él tiene que estar Flipando Ah, no De leñador globo quizá Bueno, él tiene que estar Bastante flipando Con lo que le llevo Pero estoy contento Es un comienzo muy bueno También enseñarás Cuando te bañas Por supuesto, chicos Me bañaré justo con bañador Para poder haceros El point of view Y... No, chicos No quiero que perdáis septiembre ¿Vale? O sea, tampoco es aquí Mi intención ser Un mal anfitrión Y haceros perder septiembre Amigos y amigas Vale, esta reina arquera Yo es que le debo Mi existencia Te diría que no le debo Tanto, pero sí De veras, eh Le debo mi existencia 150% Estos bravos aquí La verdad es que están brutales Y le voy a aprovechar Para meter aquí el principito Porque siento que no tiene Mucho terrestre Para frenarlo Y eso, eso me hace sentir feliz Voy a meterle aquí la ulti A esta señora Eh, de rosa Anciana Sensual Eh, bueno No es tan anciana, ¿no? La reina arquera, chicos Vale, él me va a meter un golem No sé si al puente O desde atrás o qué Vale, desde atrás A ver Lo chido es que tengo Los barbaritos Así que yo creo que vamos A defender muy tranquis, eh También hay que decir Que tengo bastante suerte De que mi primera partida Ya ha sido contra Un jugador de golem Porque la verdad Que los bárbaros Meten un counter Bastante, bastante Loquillo, ¿no? Al amiguito De un golemsito Al leñador Ese se va a distraer Con la reina O debería Por favor, leñador Por favor, leñador No me trolíes Mira No me la voy a jugar Voy a meter aquí unos cerditos Para ir a asegurarme De que nada me llega Ni me pega en la torre Y empezamos con victoria, eh Ojo, ojo, ojo No está nada, nada, nada Mal De hecho, inclusive Es sorprendente Que con ciclado de golem Y cerdos reales Le gane tan bien Muy bien, muy bien Hemos cambiado A gran desafío Porque sí La única victoria que he hecho Ha sido la primera Y el resto han sido todo derrotas Entonces aquí voy 6 a 1 Y por cierto Buen provechito Que son las 9 y 10 Por si ingerís algún tipo De delicioso elemento Bueno Mi amigo que se llama Supu Y hace spam de su Twitch Que también es Supu ¿No? La verdad Tiene sentido Tiene sentido Yo también me llamo Benihuy Y en Twitch Bien, ¿no? Tiene todo lógico Perfecto Fantástico Entonces Mi amigo Con Barrili Baby Me da un poco vibras De De jugador de lanzarrocas Globo hielo Me da un poco vibras De eso, ¿no? Vale Yo es que chicos Soy una persona bastante vibrante Podríamos decir Y esas cosas Las percibo, ¿no? Vale Ese dragón Hay que decir Que no ha sido el mejor Pero tampoco estamos aquí Nosotros como para juzgar a nadie Bueno Con mi 10% de batería Por muy mal que juegue el dragón Como no ponga a cargar la tablet Igual Pues pierdo Vale Ese barril Está muy mal De hecho Voy a meterte por aquí Los puercos Y por el otro el príncipe Y yo creo que Se te ha complicado un poco No sé Creo que el rival No lleva ninguna carta evolucionada Tiene toda la cara A ver De momento Está jugando un poco Está jugando un poco raro Sí Está jugando un poco raro Es completamente cierto Pero bueno Hay que respetar a todos los rivales Porque todos pueden remontar Vale ¿Cómo vas con el gimnasio? Pues muy bien Hoy me tocaba descansar Y mañana me toca pierna Y como mañana os grabaré Seguramente mañana os grabé El especial 800.000 De Benijugoso Que va a ser un vlog Así que Igual os grabo mi entrenamiento de pierna ¿No? Ya que estoy Os grabaré un día normal en mi vida No os esperéis Ya lo he dicho antes Pero no os esperéis Que me tire aquí en paracaídas Y que de repente Me compre un restaurante Cinco estrellas Michelin Y conozca a Cristiano Ronaldo ¿Vale? Porque la verdad es que Por las tardes Me gusta tomar el café con Messi No soy tanto ahí De tomarlo con Cristiano Porque no sé Me incomoda un poco a veces ¿Vale? Tengo un plan Si él me mete Leñador Globo al puente Yo le meto Bárbaros Príncipe al puente Vení Rey Y el leñador Ya No sé por qué no lo ha soltado A ver Igualmente no lo veo mal Lo que yo he hecho Porque Aquí tiene que gastarse un hielo Que tampoco te creas tú Que le va tan bien Yo le voy a meter aquí Cerditos Más que nada Porque es más basura ¿Vale? Y cuanta más basura Las torres más se distraen Y eso nos viene bien Inclusive La reina arquera Aquí en medio ¿Esa reina arquera Me estás tú diciendo Que va a empezar a pegar A la central? ¡No! ¡Se ha quedado 100 de vida! Vale Que no panda el cúnico Pero 100 de vida Es la típica Que se te queda 100 de vida Y pierdes, ¿no? A ver Dividir estas arqueras Y el mago es muy, muy inteligente De nuestra parte Me tendréis que reconocer Pero el Globo ese Ha metido como vaya Mira Le voy a meter aquí miedo Con la reina arquera Que se gaste el hielo O el tornado Le voy a meter ya por aquí Los típicos chanchos Mira El chiste Está llegando ya demasiado lejos Por favor El chiste Estaba llegando demasiado lejos Ya, eh Con la otra torre A 20 y pico Vale Mira Por muy raro Que ha jugado el rival Al final nos la ha puesto tensa Y casi me mete 3 coronas Séptima victoria De desafío Cuidado, eh Cuidado Ven y En la pantalla de carga Salía la furia Sí Bueno Yo no sé la verdad Que pantalla de carga Veis vosotros Pero en la pantalla de carga Que yo veo No hay un solo hechizo, eh En el tablero de ese ajedrez No hay ningún hechizo A ver Puedes improvisar Y decir que bueno Puedes meter espejo Porque los dos están jugando Las mismas cartas No, entonces No Definitivamente no Oye, pero el todo Nada que le hemos hecho Ha estado bien, eh El todo nada que le hemos hecho Ha estado bastante bien Muchas gracias Lupe Guapísima Por los 9 mesazos de suscripción Te agradezco de corazón Que estés un mes más Apoyando el canal Muchos abrazos Besos Y Agradecimientos Para tu persona Si Se acaba de gastar El gran minero ¿Creéis que es una buena idea Gastarme el golem al puente? Yo tampoco, ¿no? Pero Por probar Que no falten Vale Duendes Ah Bueno Es que claro Claro No, no Chicos Es que Esto tiene una explicación ¿Vale? Dejadme que os explique Porque Es que igual Si sois nuevos En Clash Royale No tal O sea, tú Llevas un gran minero Que podríamos decir Que un gran minero Pues equivaldría A un dragón infernal A una torre bomber A una carta Si que hace daño Progresivo Pero Por si acaso Por si acaso Pues Te metes También una torre infernal Porque Bueno A ver, mira No vamos a mirar Todo lo negativo No vamos a mirar Todo lo negativo Vamos a pensar Que para los cerdos reales No tiene la torre bombardera Ni para los bárbaros No, o sea Si lo miras Así está muy bien Entonces Vamos a utilizar eso A nuestro favor Eh Si yo Pudiera matar Tu lanzafogos Evolucionada Creo que me convertiría En el top Seguramente Tres de las personas Más felices De este Sector universal En el que estamos Así que voy a empezar Aquí con una ulti Hermosa Para terminar Con los duendes La torre bomber Es pésima Porque O sea La torre infernal Es pésima Para defender eso Mirad Todo parecía malo Hasta que de repente Hemos visto al rival Defendiendo Y ya se me han curado Un poco los males He ciclado Una segunda ulti De la reina arquera Y el rival Se acaba de gastar el tronco Y por tanto Voy a meter aquí La ulti Y los duendes Para tanquearla Sea todo Voy a meter aquí El principito Porque tengo La ligera sospecha De que De que ya No Vale Ha sido un comienzo Muy malo Pero hemos aprovechado La desventaja Como ventaja Y he hecho La remontación épica La pantalla de carga Está en el tornado Y flechas volando Por otros sitios En serio En la pantalla de carga Hay un tornado Y unas flechas Yo no me he fijado No me he dado cuenta Yo de eso Pero bueno Si nuestro mazo Es tan malo Tiene más intriga Que tiba Perdón Que me ha entrado En eructo Y te iba a decir Ah si eso Que no he probado La arena esa Del tablero de ajedrez Que si te vas al modo De juego de eventos Juegas en esa arena Por cierto Quería separar los bárbaros Pero no los he separado No sé por qué Pero bueno Está esa arena Y no la he probado aún Y es cierto que sí que He visto mucha gente Sobre todo en Twitter Quejarse de que esa arena Está muy mal pensada Porque visualmente Es confuso Ya que Como cada cuadrado De lo que sería Un tablero de ajedrez Está formado por Cuatro cuadrados De la arena de Clash Royale Entonces tirar cartas Tiene que ser como Medio confuso Según ha comentado Mucha gente A ver Dentro de unos días Sale yo el primer desafío Así que Probaré la arena Por primera vez Metió aquí la ulti Porque pensaba Que iba a tanquear los duendes La verdad es que Es una muy mala ulti Pero bueno Pues eso En unos días Probaré esa arena Porque es que El modo ese de De eventos No lo juego nunca Porque no tiene nada especial Pero cuando metan Un desafío pues sí Así que Lo probaré Y os daré también Mi feedback un poquitito Vale Arquero Contornado Torre bomber No es de lo más gracioso Que me he encontrado yo Voy a hacer la típica De él Si no miras No está A ubicar aquí A mi amiguita La golencita Y sí Sé que va a tener La torre bomber Pero yo tengo Una teoría Que es Si coloco Unos bárbaros Buenos detrás Del mago ¿Creéis que alguien Será capaz de matarlos? Yo también Pero igualmente Lo voy a hacer Mira Se va a tener que Cicar el tronco Igualmente para los golemitas Porque los va a dañar mucho Y tendrá el tornado Que seguramente También lo utilice Pero es que mira Los bárbaros A la que empiezan a golpear Golpean muy deprisa Vale O sea Es como un ciclo O sea Sí o sea Es como que Antes de golpear Son muy lentos Eso es cierto Pero una vez ya golpean Merecen mucho la pena Ahora Que consigan golpear ya Pues es otra cosa Un poco distinta ¿No? Vale Si me mete ahora Rompe muros con mineros Sí que me gustaría defenderlo Y creo que debería ser Y creo que debería ser Con el príncipe Porque no tengo otra carta Capaz de lograr ese hito Muy bien Me puede meter el arquero Para la arquera Pero no lo va a hacer Así que se lo agradezco Muchas gracias Mi querido rival Y le voy a empezar aquí Con el golemo Estra no me acordaba yo De que ese tío Estaba evolucionado Si me mete un minero Con arquero Yo es que no lo quiero defender Vale Este lado sí Mirad Voy a hacer una cosa Voy a salvarle la vida A la reina arquera ¿Por qué? Ni yo lo sé Vale O sea Ni me preguntes Porque yo tampoco lo sé Voy a colocar ahora aquí Unos cerditos Y voy a dividir Los duendes Para que me ayuden Por los dos lados ¿Y hasta qué punto Me fío este ataque? Pues cero Porque tiene el tornado Con el que puede activarse La central Y eso es muy mala onda Estamos viendo Todos y todas Que es muy mala onda Definitivamente Eh Bueno Disfrutando de la vida ¿No chicos? Podríamos decir Jugador promedio De Clash Royale Disfrutando su vida Mira Voy a meter aquí Creo que ya A la reina Buah Doble arquero Ve a pedorro Que estás hecho Mi querido rival Vale Vamos a confiar En que la reina Se lo haga todo Buah Tiene un tornado Para el príncipe Uff No lo ha metido No sé por qué Bueno Eh Anda un poco Digamos Imposible la partida Pero no te preocupes Porque Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado No os preocupéis 300 de vida Pero no tiene daño Para llegar a mi torre Tiene ahora el caballero Otra vez El caballero ese Apestoso Buah Es que ni me cargo Al caballero Tío Allí El arquero se pega ¿No? Bueno Eh Fantástico Fantástico La verdad es que El mazo de la pantalla De carga No es que sea malo Es que es Durísimo de malo Pero el mazo este Creo que Podemos estar hablando De los peores mazos Nunca habidos De la pantalla De carga Porque mira que Yo creo que he jugado Todos los mazos De todas las pantallas De carga Porque el Clash Royale No me hace suficiente Contenido Como para que os suba Otros vídeos Nada es broma Es porque es un formato Que sé que os gusta Y al final pues Cada vez que cambian La pantalla Es como especial ¿No? Eh Y también no me da No hay contenido En este juego Pero yo diría que Es la mejor pantalla De carga Con el peor mazo ¿Eh? También es que Que tenga cerdito Que tenga cerditos Y golem No ayuda Sobre todo porque El golem Es que es una de las Peores cartas del juego Si no tienes buena compañía A ver Yo creo que la peor Carta del juego Cuando está mal acompañada Estaremos todos de acuerdo En que es El golem de elixir Porque es que es cierto Que un golem de elixir Sin sanadora Y sin dragones No vale nada Pero es que un golem normal También está bastante duro ¿Eh? Vale Estos bárbaros Son muy malos Y el príncipe Aunque parezca Que tenga un pedo de vida La verdad Lo ha hecho súper bien Junto al mago Y Va a defender El golem mal Que va a perder torre Mira O sea La única partida Que he podido antes ganar Cuando estábamos jugando En el modo competitivo Con este mazo Ha sido contra golem Así que confío En que le podamos llegar A ganar Facts Bueno También el gigante eléctrico Sería bastante mala carta Sin cartas de apoyo El gigante eléctrico Si no tienes un tornadito Más que nada El tornadito Y el rayo Si no tienes tornado Y rayo Se vuelve un poco Un poco mala La próxima evolución Debería ser minero Yo ya les estoy perdiendo Un poco la fe Chicos A fantasear Con las evoluciones De carta Porque me estoy dando cuenta De que Solo evolucionan comunes Ya no sé Si es una sintonía Que van a mantener Para Hasta que se terminen Todas las cartas comunes O que Pero A mi no me mola Que solo sean Cartas comunes Me gustaría Un poquito más De sazón Un poquito más De intriga Porque es que Encima las cartas comunes Si están guays Pero No sé Una valquiria evolucionada Para cuando Hacemos un todo o nada Voy a hacer un todo o nada Porque tengo los bárbaros Evolucionados Y me veo Si Es que mira Defendiendo un dragón eléctrico No me veo No me veo Vale No, no me veo No me veo Yo voy a meter el golem Con los bárbaros evolucionados Y que sea lo que Jesucristo quiera Vale Me gusta lo que veo Pues no lo sé A ver Igual había que Habría que plantear Matar al dragón Al dragón mínimo Porque he visto Que mi todo o nada Ha terminado más en nada Que en todo A ver Lo bueno que esa reina arquera Va a vivir mucho rato No creo que me voy a meter Metágole medio Medio ¿Sabes qué pasa? Que los dos dragones esos Están un poco Modestones Los dos dragones esos Están un poco Pues como que a mí La gracia No me las están haciendo Vale Mi reina arquera ya ha muerto Vamos a asimilarlo No pasa nada con ella Voy a empezar con principito Me va a hacer los bárbaros Ahí Supongo Me los hace A ver Si yo los tengo evolucionados A él no los tiene evolucionados Ahora Vale Me los va a meter aquí Que lo sé yo Vale Le voy a meter ¡Ay! Cerditos No se me habían ocurrido Vale Es mi momento Amigos Momento cerdito Momento cerdil Oink 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 Claro está flipando Vale ahora Aquí el príncipe Sé que tiene el dragón eléctrico Pero hay que jugársela Vale Está el príncipe Es que quiero meter Una buena reina arquera en medio Sé que tiene el tornado Pero si se gasta el tornado Luego los cerdos le hunden Vale Duendes aquí Para cubrir a la reina Cerditos Mira esos bárbaros Cuidado ¡No los bárbaros! ¡No los bárbaros! Bueno amigos Se ha ganado Que nadie me pregunte El color de absolutamente nada Y me tengo que ir a cenar Porque hemos quedado Con unos amigos Entonces No he podido jugar Todo lo que querría el mago O sea el mazo Pero si que he llegado A la conclusión De que es muy malo Ha sido un sufrimiento La verdad Ojalá Nunca volver A jugar mazos De pantalla de carga Porque tenga contenido Para eso Agradecería Yo sería Bueno Siento mucho Que el streaming de hoy No dure Ni un Miserable Bueno en realidad Te iba a decir Que no ha durado Ni una hora Pero es mentira Porque como el directo Se ha caído Lo he tenido que reiniciar Y por eso Llevamos 45 minutos Pero si Nos tenemos que ir Porque hemos quedado Para cenar Y nos acaban de informar De que están ya saliendo Ellos de su hogar Y nosotros Debemos hacer lo propio Así que muchas gracias Por estar por aquí Amigos La verdad es que Vivan los mazos De la pantalla de carga De verdad que No os lo recomiendo jugar Tampoco creo que lo tuvierais en mente Y nada Os voy a dejar Espero que lo hayáis pasado muy bien Que disfrutéis de lo que os queda De mi mi miércoles Y voy a ver Si hay alguien En Clash Royale Wow No hay ninguna persona Que sorpresa Y en Brawl Stars Está Trevor Mi panita de confianza Con el que os dejo Así que Muchos besos Agradezco que estéis Y nos vemos mañana Chicos Mañana Si que os intentaré Hacer un streaming Un poco más extenso Un poco más extenso Un poco más extenso